Canal Católico 57 Dios quiere hablarte Ave María Purísima sin pecado concebida Muchas gracias queridos amigos por estar en sintonía de su programa Camino Hacia Roma Para mí es una alegría poder estar con todos ustedes nuevamente Y poder continuar con los estudios de la palabra de Dios Que sé que están sirviendo de mucha bendición El día de hoy vamos a tratar un tema de espiritualidad Un tema que hemos titulado En busca de la luz Vamos a invitarle para que usted nos acompañe en la lectura de la palabra de Dios En el libro del profeta Isaías capítulo 62 versículos del 1 en adelante Libro del profeta Isaías capítulo 62 versículos del 1 en adelante Y dice la palabra de Dios Por amor de Sion no he de callar Por amor de Jerusalén no he de estar quedo Hasta que salga como resplandor su justicia Y su salvación brille como antorcha Verán las naciones tu justicia Todos los reyes tu gloria Y te llamarán con un nombre nuevo Que la boca de Yahvé declarará Serás corona de adorno en la mano de Yahvé Y tierra real en la palma de tu Dios No se dirá de ti jamás abandonada Ni de tu tierra se dirá jamás desolada Sino que a ti se te llamará mi complacencia Y a tu tierra desposada Porque Yahvé se complacerá en ti Y tu tierra será desposada Porque como se casa el joven con la doncella Se casará contigo tu edificador Y con gozo de esposo por su novia Se gozará por ti tu Dios Y esta es palabra de Dios Por amor de Sion no he de callar Hasta que salga dice el profeta Como resplandor su justicia Y su salvación brille como antorcha Hemos como dijimos al inicio Titulado este tema En busca de la luz Porque mis queridos amigos Es importante que nosotros Busquemos esa luz espiritual En nuestra vida En esos tiempos que nosotros estamos viviendo Hay hasta cierto punto Mucha confusión en algunas cuestiones Que da realmente tristeza Yo lo he podido observar Un día de estos tuve la oportunidad De estar platicando A través de una red social Con una señorita De otro país Que yo tuve la oportunidad De conocer en una de las visitas Que hice a ese lugar Y que tremendo Cuando esta muchacha pone en su red social ¿Quién me regala un pase Para ir a ver al cantante fulano? Que es por cierto Un cantante no católico Es un cantante protestante Y cuando yo voy viendo eso Se supone que esta muchacha Es una servidora De un ministerio muy importante En esa ciudad Entonces inmediatamente Yo lo que hice Pues le puse su respectiva notita Que es importante Que nosotros empecemos Ya a entender Que no tenemos Que estar mezclando Ningún tipo de situaciones Aunque aparentemente Se vean bien Aparentemente Hablen de Dios Pero que vayan Contrarias a la doctrina Contrarias a nuestra iglesia Claro Ella reaccionó Gracias a Dios Ella se dio cuenta Lo que había cometido El error que había cometido Y aparte de eso Pues otras personas Se comunicaron con ella Pero me pude dar cuenta De una cuestión Mis queridos amigos Que necesario es Que importante Es que nosotros Conozcamos bien Y caminemos En el camino De la luz No estoy diciendo Que la gente Que está fuera De la iglesia católica Anda en oscuridad Pero lo que le puedo decir Es que no anda En una luz plena No anda En una luz completa Porque no tienen La revelación completa No tienen la plenitud De la verdad Que se encuentra En nuestra iglesia Pero aparte De todas estas personas Hay mucha gente Mi querido amigo Que camina En una total tiniebla Pueden asistir A sus reuniones Pueden asistir A la iglesia Pueden tener Una aparente Vida espiritual Pero realmente Ellos caminan En unas tinieblas Porque la palabra de Dios Nos habla de dos situaciones Hay una dualidad Siempre cuando nosotros Vemos la palabra de Dios Y la misma palabra de Dios Lo dice Y las cosas van De dos en dos Dios ha creado todo De dos en dos Hombre, mujer Bueno Él crea lo bueno El hombre mete lo malo A través de Satanás Que introduce Su tentación Y la caída Y siempre va Esa dualidad De situación Lo bueno Lo malo La luz Las tinieblas Lo blanco Lo negro Entonces cuando nosotros Vemos en la palabra De Dios Siempre el Señor Trata de hacer Que nosotros Busquemos la luz Que busquemos El resplandor Que busquemos la claridad Jesús fue muy claro En muchos pasajes Donde él habla En donde dice claramente Que los hijos De las tinieblas Pues les gustan más Las tinieblas Para que sus obras No vengan a la luz Pero los hijos de luz Los hijos de Dios No le tienen temor Ni a las tinieblas Ni le tienen temor A nada Porque viven bajo la luz Viven bajo ese resplandor De Dios Cuando vemos también El momento de la creación Nos damos cuenta Que Dios crea En primer lugar La luz Fíjese que es un detalle Bien interesante Dios no crea el sol El sol genera luz Pero la luz No proviene del sol El sol simplemente Genera la luz Así como un bombillo Genera la luz Pero realmente La luz ya es una energía Es una fuerza Que Dios la creó Al principio Y esta luz Es una tipología Del resplandor De caminar en la luz Caminar en la verdad Caminar en el camino De Dios Cuando nosotros leemos La palabra de Dios Y estamos leyendo precisamente Este pasaje de Isaías Está hablando el Señor Dando un oráculo Dando una profecía En donde él está diciendo Claramente Por amor de Sion No he de callar Sion Era el cerro Donde estaba edificado El templo de Jerusalén Y por amor a ese lugar El Señor dice Yo no me voy a callar Por amor de Jerusalén La ciudad escogida por él No me voy a quedar quieto Hasta que salga Como resplandor Su justicia Y su salvación Brille Como antorcha Algo que a mí me gustó Hace muchos años Que yo aprendí Y es una aplicación Realmente válida Es que cuando usted Encuentre en la palabra De Dios La palabra Sion O la palabra Jerusalén O la palabra Israel Usted puede cambiar Sustituir esas palabras Por su propio nombre Entonces si ponemos Esta palabra Por amor de Salvador No he de callar Y por amor de Salvador No he de estar quedo Usted ponga su nombre Ahí también Hasta que salga Como resplandor Su justicia Y su salvación Brille Como antorcha Y mi querido amigo Es precisamente aquí Donde queremos enfocar De enfatizar Este programa Como nuestra salvación Perdón Como nuestra vida espiritual Como nuestra relación Con Dios Tiene que brillar Tiene que verse Tiene que notarse Tenemos que demostrar Lo que realmente Nosotros somos Como cristianos Y el Señor mismo dice Por amor a ustedes Yo no me voy a quedar quieto Hasta que resplandezcan Como verdaderos hijos De la luz Porque nosotros Hemos sido llamados A ser hijos de la luz Cuando el ser humano Se aparta de Dios Mi querido amigo Comienza a vivir Una etapa de tinieblas En su vida Eso ocurre Desde el momento De la creación Cuando nosotros Vemos la creación Adán y Eva Tuvieron una revelación Parcial de Dios Esa revelación Parcial Que ellos tuvieron Fue una revelación Que les permitió saber Que había un Dios Les permitió tener Una relación Una comunión Con ese Dios Pero no llegaron A conocer a Dios De una manera plena De una manera completa El resultado fue Que cuando ellos Cometen el pecado Y son expulsados De ese jardín del Edén Y ellos quedan Pues prácticamente Desterrados Entonces ellos Comienzan a buscar A este Dios Pero que no era un Dios Al cual ellos Habían realmente Conocido a plenitud Dios no se había Revelado plenamente A ellos Entonces encontramos Y aquí es donde nosotros Antropológicamente Podemos descubrir Y podemos ver Toda esa cantidad De religiones Que se dieron Desde los primeros siglos Porque si se tuvo El hombre El ser humano Tuvo el concepto Que había un Dios El ser humano Tenía el concepto Que había un poder superior Pues Adán y Eva Lo conocieron personalmente Pero cuando ellos Fueron expulsados Si usted lee despacio La palabra de Dios Lee despacio el Génesis Usted se va a dar cuenta Que después de la expulsión Fue que ellos Procrearon a sus hijos Pero vinieron ellos Y ellos platicaron Con sus hijos Ellos hablaron Con Abel Hablaron con Caín Hablaron con Zed Y explicaron Y con sus muchos hijos E hijas Porque dice que tuvieron Hijos e hijas No solamente fueron Caín, Abel y Zed Tuvieron muchos hijos Y muchas hijas Entonces en ese momento Era donde Adán Venía junto con su esposa Y compartían con sus hijos La realidad Lo que ellos habían vivido Lo que habían ellos conocido Que había un Dios Y el concepto Que usted puede ver Cuando uno estudia Pues la antropología humana Y uno estudia La parte de las religiones Uno se da cuenta Como todas las religiones Tienen un mismo Un denominador común Hay un Dios Creador Que está enojado Con su creación Y que la creación Trata de alguna manera De aplacar a este Dios Que está enojado Y esa es la constante En todas las religiones Porque esa fue la idea Ese fue el concepto Que nuestros primeros padres Transmitieron a sus hijos Y estos hijos Transmitieron a sus respectivas generaciones Y así se fue dando Ese procedimiento Ese proceso Hasta que se empieza Dios a revelar Pero durante todo ese tiempo El concepto era Hay un Dios Que nos ha creado Nosotros desobedecimos Nos expulsó No tiene comunicación Con nosotros Está enojado Con nosotros Y de alguna manera Nosotros tenemos Que aplacar A este Dios Luego comienzan Los fenómenos naturales Que ellos no se los podían explicar Comienzan a atribuirle divinidad A todos estos fenómenos Y luego comienzan Con los sacrificios Porque siempre se tuvo El concepto De un sacrificio Para que el Dios Que esté enojado Se aplaque Se calme De su ira Que tiene hacia nosotros Cuando Dios comienza A revelarse Al primero que se le revela Pues fue a Set Luego viene Enos Uno de sus hijos Que dice que en esos tiempos Fue donde primeramente Se comenzó a invocar Ya el nombre de Dios Ahí comienzan ya Los primeros vestigios De religión Pero luego se le revela A Noé Pero siempre las revelaciones Iban de una manera parcial No completa Dios le dice a Noé Prepara un arca Porque voy a destruir todo Pero te he visto a ti justo Junto con tu familia Y te voy a Perdón A salvar Pero voy a también A salvar A cada animalito Y tú prepárate Parejas de animales limpios Y animales no limpios Y bueno Usted conoce la historia Y se da Perdón Se da La cuestión del diluvio Después de eso Dios se revela A Abraham Encontramos ahora A Abraham En Ur de los Caldeos Dios le ordena Que salga de ese lugar Que vaya a la tierra Que Dios había prometido Que de él iba a ser una nación Porque ahora Dios Estaba preparando ya El terreno Para poderse ahora Revelar a él A través de una nación Se forma la nación De Israel Conocemos la historia Abraham Tiene a su hijo Isaac Isaac Tiene a su hijo Jacob y Esaú Y luego Jacob Tiene a los doce patriarcas Y se forman Las doce tribus De Israel Luego Descienden a Egipto Donde son esclavizados Y ahora viene Dios Y con Moisés Y con Moisés El verbo hebreo Yavé Y ahí es donde conocemos El nombre de Dios Y a partir de ese momento Dios se revela Y Dios mismo le dice a Moisés Con mi nombre No me di a conocer A tus padres A tus antepasados A ti te estoy revelando A ti te estoy revelando mi nombre Pero la revelación plena Fue cuando vino Cristo Por eso es que Juan el Bautista Lo presenta Siendo él el precursor Siendo él el que venía A preparar el camino Para Jesús Y aquí se revela Se da la revelación Plena de Dios A través de Jesús Y Jesús comienza ya A hablarnos propiamente De este caminar en la luz En el libro de Isaías Capítulo 9 Este libro de Isaías Es muy importante Porque nos va revelando Precisamente Este mensaje de la luz En Isaías Capítulo 9 Versículo del 1 al 3 Dice la palabra de Dios El pueblo que andaba a oscuras Vio una luz grande Los que vivían en tierra de sombras Una luz brilló sobre ellos Acrescentaste el regocijo Hiciste grande la alegría Alegría por tu presencia Cual alegría en la ciega Como se regocijan repartiendo botín Porque el yugo que les pesaba Y la pinga de su hombro La vara de su tirano Has roto Como en el día de Madian Pero está diciéndonos algo acá El pueblo que andaba a oscuras Vio una luz grande Los que vivían en tierra de sombras Una luz brilló sobre ellos Y esta es una profecía mesiánica Que se menciona Precisamente en el Nuevo Testamento Ese pueblo que estaba a oscuras Ahora ha visto esta luz Ahora ha visto este resplandor de Dios A través de Cristo Que Cristo se presenta Como la imagen misma De la sustancia de Dios Entonces ahora venimos Nosotros y podemos conocer a Dios A través de Cristo Dios se revela A través de esa parte humana A través de la humanidad Siendo Dios Siendo hombre Que se convierte en nuestro Señor Jesucristo Por eso es que Felipe Cuando se le acerca a Jesús Le dice Bueno ¿Sabes qué? Muéstranos al Padre Y no basta Y Jesús le responde Bueno Tanto tiempo que has estado conmigo Y no me conoce Porque el que me ha visto a mí Ha visto al Padre Porque Jesús es esa misma sustancia En la imagen De la sustancia de Dios Es Dios hecho hombre Para aquellos hermanitos Que dicen que Jesús no es Dios La misma palabra de Dios Dice claramente Que el verbo Dios Se hizo carne Y habitó Entre nosotros Siendo Cristo mismo Entonces viene Cristo Y él viene Para mostrarnos Esa luz espiritual Luego Esa misma luz Como estamos mencionando A través de Cristo Nos visita Dios mismo nos visita Lucas capítulo 1 Versículos 76 Al 79 Ahora ya comienza A hablarnos El Nuevo Testamento Con respecto a esta luz Y tu niño Dice Zacarías Este es el canto de Zacarías En el momento En el que está siendo presentado Juan el Bautista Este niño serás Llamado profeta del Altísimo Pues irás delante del Señor Para preparar sus caminos Y dar a su pueblo El conocimiento de la salvación Mediante el perdón de sus pecados Por las entrañas de misericordia De nuestro Dios Que harán que nos visite Una luz de lo alto A fin de iluminar A los que habitan En tinieblas Y sombras de muerte Y guiar nuestros pasos Por el camino De la paz Fíjense que interesante Lo que nos está diciendo acá Esa luz Que nos ha visitado De lo alto Esa luz Que sirve para iluminar A los que viven En tinieblas Y sombras de muerte Cuando nosotros leemos La palabra de Dios Nos encontramos Esa dualidad de vida En las personas El que camina en la luz Y el que vive en tinieblas Cuando la palabra de Dios Nos habla Que el que vive en las tinieblas Es aquel que vive Sin el conocimiento de Dios Y que vive una vida Lejos de los mandamientos De Dios Ahora Una persona que vive En tinieblas Precisamente la misma palabra De Dios lo dice Vive también En sombras de muerte Una vida Alejado de Dios Cuando conoce a Cristo Que es la luz Jesús mismo se presenta Como la luz del mundo Entonces estas tinieblas Desaparecen Porque también El mismo evangelio de Juan Dice Que las tinieblas No prevalecen Contra la luz La luz prevalece Sobre las tinieblas Cuando nosotros vemos Y estamos viendo Usted lo sabe muy bien La sociedad En los diferentes lugares Este programa No solamente se mira En El Salvador Sino que se puede ver A través de internet En muchos países Entonces cuando uno ve Las situaciones Cuando uno visita Otras ciudades Uno conoce los problemas En otros países En otros lugares Uno se da cuenta Que siempre Pues todo un lugar En todo momento Va a haber un denominador común La gente Que vive en tinieblas Esta gente Que vive en tinieblas Dañando A sus mismos hermanos Dañando A sus prójimos Pero es por la misma Tiniebla Que hay en el corazón Mucha gente Que vive también En tinieblas Porque no han querido Dejar que la luz De Cristo Resplandezca En su vida Otra gente Vive en tinieblas Porque Teniendo la iglesia Teniendo los sacramentos No han dejado Que Cristo Habite plenamente En sus vidas Y vive en una vida De oscuridad Y lo más triste De mucha gente De muchas personas Es aquellas personas Que Están en tinieblas Saben muy bien Que están en un problema Pero no quieren salir De esa situación Porque no quieren Llegar a la luz En pocas palabras No quiere Una conversión No quiere Un cambio De vida Pero cuando nosotros Mis queridos amigos Venimos y dejamos Que el Señor Comience a trabajar En nuestra vida Empezamos a dejar Que el Señor Comience a actuar En nuestra vida Y esto es un proceso Esto mis queridos amigos No es algo mecánico No es algo automático Como se nos ha querido Vender la idea Que usted solamente Va a ir a un lugar Y usted va a levantar La mano Y va a hacer una oración Y ya con eso Ya se resolvieron Los problemas No mis queridos amigos La vida espiritual Es un proceso Es un día a día Cuando nosotros Entramos a ese proceso Pues poco a poco La luz Esta luz espiritual La luz que es Cristo Comienza a resplandecer En nuestra vida Y comienzan Perdón A disiparse Todas esas tinieblas Que pueden haber En nuestra vida Porque tenemos Que ser muy claros En esto Mi querido amigo Tanto usted Que me está viendo Por televisión Como yo Como todos Tenemos todavía Ciertas tinieblas En nuestra vida Todavía hay ciertas Cositas Que poco a poco El Señor Nos va ayudando A ir mejorando Y ese es un proceso Diario Ese es un proceso Mi querido amigo Que también El Señor Va actuando En la medida Que nosotros Vamos dejándolo A Él Que vaya actuando En nuestra vida Es un proceso De santificación También Como se menciona En la doctrina De la iglesia Una gracia santificante Que nos va dando El día a día En nuestra vida Para que todas Esas situaciones Que todavía No le agradan A Dios Poco a poco Vayan cambiando Vayan mejorando Poco a poco Vayan saliendo Esas tinieblas Y la luz de Cristo Vayan resplandeciendo En nuestra vida Pero cuando nosotros Dejamos que esa luz Empiece a actuar Las tinieblas No pueden vencer A la luz San Juan capítulo 1 Versículo del 1 al 5 Precisamente Habla sobre eso En San Juan capítulo 1 Versículo 1 al 5 Dice En el principio Existía la palabra El verbo El logos Le menciona la palabra Hebrea Griega Perdón En el principio Existía la palabra Y la palabra Estaba junto a Dios Y la palabra Era Dios Yo quiero recalcar Algo bien importante Acá En la palabra De Dios En el texto sagrado Dice claramente Que el verbo Era Dios No dice Que era un Dios Con D minúscula Como cierta versión De ciertas personas Que usted los encuentra Los fines de semana Y algunas veces Entre semana Temprano en la mañana Tocando puertas Y andan con unas revistas Ellos han querido vender La idea Que Jesús no es Dios Y han torcido La palabra La misma Biblia Que ellos andan Es una Biblia torcida En donde este versículo Precisamente dice Que la palabra Era un Dios Dice claramente El escritor sagrado Que la palabra Era Dios Lo dice muy claramente Ella O la palabra Estaba en el principio Junto a Dios Todo se hizo Por la palabra Y sin la palabra No se hizo nada Lo que se hizo En la palabra Era la vida Y la vida Era la luz De los hombres Entonces ahora Encontramos a Cristo Presentándose Desde el momento De la eternidad Desde el momento De la creación Como esa luz Esa luz Dice el versículo 5 Brilla en las tinieblas Y las tinieblas No la vencieron Y es precisamente Lo que estamos hablando Cuando dejemos Que la luz de Cristo Comience a actuar En nuestra vida Mis queridos amigos Esas tinieblas No pueden vencer A la luz de Cristo En nosotros Claro Tenemos que tener Ese proceso Eso es como Cuando usted va En una carretera Y en la carretera No hay luz Y usted va Con su vehículo Y usted va Con sus luces altas Pues usted mira Al fondo la oscuridad Pero al menos Donde usted está Usted puede ver Una claridad Una luz Porque usted va Con sus luces encendidas Aunque al fondo Este oscuro Pero hasta que usted Llegue a su destino Pues se van a terminar Todas esas tinieblas Igualmente ocurre En nuestra vida Si queremos tomar Esa analogía Nosotros vamos caminando Pero esas tinieblas Que aún pueden haber Porque muchos creen Que las tinieblas Se quitan automáticamente Y eso no es cierto Porque la misma palabra De Dios El mismo rey David Ya lo hemos dicho En otros programas El mismo rey David El mismo mención En uno de los salmos Yo me he guardado De mi maldad Porque tenemos algo Mis queridos amigos Que se llama La concupiscencia Algunas versiones La traducen como Los deseos egoístas De nuestra carne Los deseos Que nos impulsan Al pecado Y eso es algo Que usted y yo Lo vamos a tener Todo el tiempo La misma palabra De Dios lo dice El mismo catecismo Lo enseña Que aunque el bautismo Quitó nuestra mancha De pecado original Dice el catecismo De la iglesia católica Queda en nosotros Todavía algo Que se llama Fomes peccati La concupiscencia Esa inclinación Natural Que nos inclina Que nos lleva Que nos induce Al pecado Pero la cual Nosotros podemos Vencer La cual nosotros Podemos Doblegar En la medida Que dejemos Que la luz de Cristo Inunde nuestra vida Luego San Juan Capítulo 8 En versículo 12 Jesús nos comienza A dar esta clave Para vivir Fuera de las tinieblas Jesús dijo Jesús les habló Otra vez diciendo Yo soy la luz Del mundo El que me siga Esta palabra Siempre es bien importante El que me siga No caminará En la oscuridad Sino que tendrá La luz De la vida Pero el que me siga Y esta frase Mis queridos amigos Este versículo Es muy amplio Porque dice claramente El que me siga No caminará En la oscuridad ¿Qué significa Caminar en la oscuridad? Si usted nunca la ha hecho Pues la mayoría Pues yo creo que En más de alguna ocasión Nos ha tocado Caminar en la oscuridad Especialmente En aquellos momentos Donde hay Una tormenta Eléctrica De noche Muy fuerte Y se explota Algún generador De energía Cerca de nuestra casa Y quedamos en oscuridad Y usted de repente Se queda a oscura Completamente Pero como usted Conoce su casa Usted sabe Por donde va caminando Y sabe donde puede caminar Pero imagínese Usted está en un lugar Que no conoce Y se queda en una oscuridad Total Puede haber un riesgo Un peligro De algún golpe Porque usted no está Acostumbrado a caminar En las tinieblas Caso contrario Para nuestros hermanos Que son invidentes Que ellos pues han aprendido En muchos casos A sobrellevar esa situación Entonces ellos pueden caminar Y ellos pueden Moverse A pesar de que ellos No tengan una visión Pero en lo que nosotros Hemos tenido Pues esa facultad De poder ver Y nos quedamos Sin visión completa En oscuridad total Puede ser un peligro Pero dice aquí El que me siga No caminará En la oscuridad Y usted sabe Que el que camina En la oscuridad Tiene el riesgo De golpearse Tiene el riesgo De caerse Tiene el riesgo De lastimarse El que camina En la oscuridad Del pecado En la oscuridad Del mundo También tiene El riesgo De lastimarse A sí mismo O lastimar A otros Pero si estamos Caminando En la luz del Cristo Como dice aquí El que me siga No caminará En la oscuridad Sino que tendrá La luz de la vida Sabe muy bien A donde ir Hay mucha gente Que se me ha acercado Durante pues Muchos años Y siempre Se me acerca Uno que otro Diciéndome Hermano Salvador Yo no sé Qué hacer Yo no sé Para dónde agarrar Yo no sé Qué pensar Hace muchos años Recuerdo Se me acercó Un muchacho Cuando yo era capellán Del colegio Donde yo me gradué Yo era el capellán Ahí Pues yo era pastor Y se me acerca Un muchacho Que estaba estudiando Empezando su primer año De bachillerato Estoy hablando Que eso fue hace más De 20 años Y se me acerca Este muchacho Y me dice Mire hermano Salvador Yo voy a dejar De estudiar mi bachillerato Y yo me voy a ir A predicar Porque el Señor Me está llamando Que yo tengo que irme Ya para el campo Yo tengo que irme Ya a parar En las plazas A donde sea A predicar Y le digo Pero y que vas A ir a predicar Si apenas Noveno grado Has terminado Y apenas Hace poco Has aprendido a leer Y que vas A ir a enseñarle No pero es que A mí Dios Me ha hablado A través de un versículo Que dice Que el hacha Está puesta Sobre el árbol Y el árbol Que no da fruto Pues ese va a ser cortado Y eso el Señor A mí me ha hablado Que yo tengo que dejar De estudiar Para irme a dedicar A predicar La palabra de Dios Ahora él estaba Pues tan cegado Con su idea Que le dije Bueno pues Que te vaya bien Eso fue pues Él estaba empezando Su primer año De bachillerato Cuatro o cinco años Después lo volví a encontrar Iniciando otra vez Su primer año De bachillerato Y cuando yo lo vi Le dije ¿Qué te pasó? Le digo yo ¿Y qué pasó? Y ya me contó Pues que realmente Él había ido A fracasar Fracasó completamente No tenía la preparación Para hacerlo No tenía pues Los recursos Cuando ya empezó A darse cuenta Que no solo era De ir a pararse A una esquina Y empezar a gritar Y se dio cuenta Que no era la situación así Pues tuvo que reconocer Que él había fracasado ¿Qué es lo que estoy Queriendo aplicar Con esta situación Queridos amigos? Cuando nosotros Caminamos en la oscuridad Corremos el riesgo Y aquí no estamos hablando De una oscuridad De pecado Cuando caminamos También en la oscuridad De no querer ver O no querer conocer La voluntad de Dios Para nuestra vida También caemos En el riesgo De cometer graves errores En nuestra vida Mucha gente se me acerca También y me dice Hermano ¿Cómo puedo saber? ¿Cómo puedo conocer? ¿Cuál es la voluntad de Dios Para mi vida? En la palabra de Dios Está claramente ¿Cuál es la voluntad de Dios? Y la voluntad de Dios Dice San Pablo Es nuestra santificación Que nos apartemos del mal Esa es la voluntad de Dios Porque en la medida Que dejamos Que la luz de Cristo Resplandezca en nuestra vida De esa manera Nosotros vamos a conocer Vamos a tener Nuestros sentidos espirituales Bien ejercitados Como dice la palabra de Dios Para saber Qué es lo que Dios quiere Y qué es Lo que no quiere Dios Y en ese momento Es cuando esa luz De Cristo Comienza a brillar En nuestra vida Según Epístola A los Corintios Capítulo 4 Versículo 6 Dice San Pablo De la siguiente manera Pues el mismo Dios Que dijo Del seno de las tinieblas Brille la luz La ha hecho brillar En nuestros corazones Para iluminarnos Con el conocimiento De la gloria de Dios Que está en la faz De Jesucristo Lo repito nuevamente Pues el mismo Dios Que dijo Del seno de las tinieblas Brille la luz La ha hecho brillar En nuestros corazones Para iluminarnos Con el conocimiento De la gloria de Dios Que está en la faz De Jesucristo Y aquí encontramos Palabras bien claves Para poder entender esto Está hablando Una palabra bien clave Que brille la luz Esa luz La ha hecho brillar En nuestros corazones Esa luz Que es Cristo Que ahora habita En nosotros A través de su Santo Espíritu Tiene que brillar Tiene que resplandecer En nuestra vida Y de esa manera Este mismo resplandor Este mismo Espíritu Santo Nos lleva Al conocimiento De la gloria de Dios Que es algo bien importante La palabra de Dios Nos recalca mucho El conocimiento De la palabra de Dios El mismo profeta Oseas Lo dice claramente Mi pueblo Perece Por falta de Conocimiento San Pedro En su última En su segundo epístola Su último versículo Dice Creced en la gracia Y el conocimiento De nuestro Señor Jesucristo Entonces Esa palabra Es bien importante Para que nosotros Podamos caminar En medio De las tinieblas Nuestra luz Pueda brillar En esos momentos Recuerdo una historia De una señora Que fue a orar Por una persona Y llega Donde esta persona Y le dice Bueno Yo vengo a orar Por usted Para que usted Reciba el Espíritu Santo Y en esta persona Que era muy estudiado Muy preparado Le dice Discúlpeme Hermana Pero yo tengo El Espíritu Santo Desde que me bautizaron Entonces la respuesta De la señora fue Entonces voy a orar Para que se le note Fíjese que tremendo Lo que le dijo Esta señora Este está diciendo Que tiene el Espíritu Santo Pero la otra le está diciendo Te voy a orar Para que se le note Que tiene el Espíritu Santo ¿Por qué? Porque dice claramente La palabra de Dios Que esa luz Tiene que Brillar En medio de las tinieblas Tiene que Brillar En medio Donde nosotros Estemos Tenemos que ser Diferentes Tenemos que ser Como resplandor Como luminaria Dice la palabra de Dios Nuestras vidas Tienen que ser Vidas Radiantes Que se nos note Que es Cristo El que vive Que habita En cada uno De nosotros Salmo 34 Versículo 5 Precisamente Habla sobre eso Tener vidas Radiantes Que nuestras vidas Resplandezca Se vea La gloria De Cristo Los que miran Salmo 34 Consulté a Yahvé Y me respondió Me libró De todos Mis temores Los que lo miran Quedarán Radiantes No habrá Sonrojo En sus Semblantes Los que lo miran Los que lo miran Quedarán Radiantes Usted se acuerda La historia Que menciona La palabra De Dios Con respecto A Moisés Y vamos a leer Una parte De ese versículo Más adelantito Como Moisés Era un hombre Que cuando pasaba Tiempo con Dios Cuando él subía Al monte de Dios Y él estaba En la presencia De Dios Cuando él descendía Del monte Dice la misma Biblia Que el rostro De Moisés Resplandecía A tal punto Que él tenía Que cubrir Su rostro Con un velo Para que la gente No pusiera La mirada En el resplandor Que él tenía Sino que pusiera La mirada En la Perdón En la fuente Del resplandor Moisés Simplemente Era el espejo Donde resplandecía Donde se reflejaba La luz de Dios Entonces Moisés Tapaba su cara Para que la gente No lo viera Él Sino que viera La fuente Del resplandor Entonces dice Aquí claramente Que esa sabiduría Esa presencia De Dios Ese espíritu Cuando nosotros Miramos a Dios Hace que nosotros Seamos Radiante Que nuestra cara Nuestro ser Nuestras actitudes Brillen Resplandezcan En medio De las tinieblas La sabiduría Mis queridos amigos También ilumina Nuestro rostro Libro de Eclesiastes Capítulo 8 Versículo 1 Eclesiastes Capítulo 8 Versículo 1 ¿Quién como el sabio? Dice el autor Del libro de Eclesiastes ¿Quién otro sabe Explicar una cosa? La sabiduría Ilumina Ilumina el rostro Del hombre Y transfigura Sus facciones Severas ¿Qué significa esto? Cuando nosotros Estamos en una relación Con Dios Nuestro rostro Cambia Yo he podido Fijar Y a pesar que Pues no es Algo científico Lo que yo voy a decir Pero yo puedo Ver La espiritualidad Se puede ver La espiritualidad De una persona Le digo Le recalco No es algo científico Pero usted lo puede observar Y a más de alguno En este momento Pues Dios le puede Estar llamando Le puede estar hablando Uno puede ver La espiritualidad De una persona En dos lugares De su cuerpo Uno es el rostro Y el otro Aunque usted no me lo crea Es en las uñas Aunque usted lo parezca Un poco raro ¿Cómo es que en las uñas En las uñas Usted va a ver La espiritualidad De una persona Pero es bien sencillo En el rostro En el rostro En primer lugar Cuando usted mira Una persona Con su rostro radiante Con su rostro alegre Con una paz Porque la paz En el corazón Se refleja También en el rostro De uno Pero cuando usted Mira a una persona Con el ceño fruncido Y todo el tiempo Anda así Y ya tiene hasta ya Las arrugas Ya marcadas acá Y ya anda Completamente Porque todo el tiempo Anda así Y todo el tiempo Anda amargado Y todo el tiempo Cualquier cosa Y saca la agresividad Ahí donde uno puede Saber muy bien Qué tipo de iluminación Esta persona puede tener Y la otra La otra modo De conocer la espiritualidad De una persona Es a través de las uñas Usted fíjese en las uñas Una persona Que tiene su confianza Bien puesta en Dios Y está en paz con Dios Pues va a tener Sus uñas muy bonitas Va a tener sus uñas Muy arregladas Pero una persona Que está fallando En su confianza en Dios Está fallando En su relación con Dios Va a tener sus uñas Todas comidas Porque todo el tiempo Pasa así Con aflicción Con desesperación Y no hay afara donde Y usted se fija En esas situaciones Querido amigo Por eso dice aquí Claramente la palabra de Dios Que la sabiduría Ilumina El rostro del hombre Y esta sabiduría Va transfigurando Sus facciones severas En la medida que nosotros Vamos entrando En esa sabiduría En esa relación con Dios Nuestro ser Nuestro rostro Nuestra apariencia Todo comienza a cambiar Mi querido amigo Es increíble Cómo se va transformando No solamente el interior Sino que también El exterior Se va transformando Y eso también Mis queridos amigos Nos lleva A ser reflejo De la gloria de Dios Segunda epístola Los corintios Capítulo 3 Versículos 12 Y siguientes Segunda corintios Capítulo 3 Versículos del 12 En adelante Teniendo pues Esta esperanza Procedemos con toda franqueza Dice San Pablo Y no como Moisés Que se ponía un velo Sobre su rostro Para impedir Que los israelitas Vieran el fin De lo que era Pasajero Lo que explicábamos Hace un momento Moisés se cubría El rostro Para que no pusieran Su mirada en él Porque él iba a pasar De un momento a otro Él quería Que la gente viera Que tuviera su mirada Puesta En la fuente De la luz No en el reflejo De la luz Pero se embotaron Sus inteligencias Dice San Pablo En efecto Hasta el día de hoy Estos señores El pueblo judío Cuando leen El antiguo La lectura El antiguo testamento No lo entienden Porque solamente A través de Cristo Puede desaparecer Ese velo Que cubre Esa tiniebla Esa falta De conocimiento Y ahí es donde Nosotros estamos viendo También versículo 18 Versículo 17 Perdón Porque el Señor Es el Espíritu Y donde está El Espíritu del Señor Ahí está la libertad Ahora Oiga lo que está diciendo Donde está el Espíritu Del Señor Ahí está la libertad Algo que a mí Me da mucha tristeza Y me he dado cuenta De esa situación Lo hemos hablado Incluso con muchas personas Muchos sacerdotes También Hemos platicado Sobre esta situación Que tristeza Cuando nosotros Vemos eventos De formación Eventos Apologéticos Apologética La defensa De la fe Eventos Donde va a venir Pues una persona Muy erudita En la palabra de Dios Una persona Que conoce mucho La palabra de Dios Que nos va a venir A enseñar doctrina Nos va a venir A enseñar catecismo Y se hacen las convocatorias Y llega poca gente Pero cuando mencionamos Que va a venir Fulano Y sabemos Que ese fulano Es famoso Porque hace oraciones Y la gente Se libera Y la gente Cae Y la gente Supuestamente Tiene una Que se yo Sanación Esos eventos Son llenísimos Completamente Y se nos olvida Lo que la palabra de Dios Nos está diciendo acá Cuando se conviertan Al Señor Se cae el velo Dice versículo 16 Porque el Señor Es el Espíritu Y donde está El Espíritu del Señor Allí está La verdadera libertad Allí está La verdadera liberación Mucha gente Anda rebuscando Y rebotando De un lugar a otro De un evento a otro Buscando al predicador Al cantante Al que hace oraciones De liberación Y andan buscando Liberación aquí Liberación allá Y nunca se liberan Y no se liberan Porque no dejan Que el Espíritu Santo Actúe en su vida No hay una verdadera Conversión En la vida De estas personas Jesús dijo claramente Conocerán la verdad Y la verdad Es la que los hará Libres Un día hace muchos Hace unos 3-4 años Una señora Se me acerca a mí En una ciudad En Estados Unidos Y me dice Hermano Salvador Yo quiero pedirle un favor Quiero que usted vaya a orar Por mi hijo Yo creo que ya he contado Esta historia Y le dice Porque mi hijo Yo necesito que usted vaya a hacer Una oración De liberación por él Ya cuando ya me dijo Oración de liberación Por el muchacho Ya me quedé yo pensando ¿Y qué es lo que tiene? Lo primero que a mí se imaginó Pues verlo así como La película del exorcista Con la cabeza girándole Y echando espuma Y los ojos pues en blanco Yo no sé No sabía ni qué pensar Y yo le dije Bueno ¿Y qué es lo que tiene? Porque yo tenía que saber Qué era lo que tenía Porque si yo no podía Pues actuar Pues había que buscar A la autoridad eclesiástica Para que lo hiciera Así que le pregunto ¿Y qué es lo que tiene su hijo? Y me dice Es que él necesita Una oración de liberación Porque no me hace caso Yo por más que le ordeno No me obedece Entonces vengo yo Y le digo Mire señora Y delante de la gente Que estábamos en una clase En un seminario Pero mire hermana Su hijo no necesita Una oración de liberación Lo que su hijo necesita Son dos garrotazos Bien puestos en la espalda De parte suya Para que entienda Que usted es la mamá Y mientras vive en su casa Usted tiene que hacer Lo que usted manda Mire la señora Se enojó conmigo Y ya no llegó a la clase El siguiente día Porque ella quería Que yo le fuera a resolver Sus problemas De falta de disciplina En su casa Y mucha gente Le atribuye Ataduras espirituales Cuando un hijo No quiere hacer caso No, no, no No son ataduras espirituales Lo que necesita Como le dije a esta señora Son dos garrotazos Bien puestos Cuando mucha gente Le atribuye Ataduras espirituales A una enfermedad No, lo que necesita Es pues cuidar Un poco más su salud La verdadera libertad Es edad Mis queridos amigos Cuando nosotros Entramos en un verdadero Proceso de conversión Cuando nosotros Entramos en un verdadero Proceso Donde el Espíritu Santo Transforme nuestra vida Es en la verdadera Liberación Que nosotros recibimos De nuestra ser Nosotros debemos De brillar Mis queridos amigos Como hijos de Dios En medio de las tinieblas Del mundo Filipenses capítulo 2 Versículo 14 Filipenses capítulo 2 Versículo 14 Hacedlo todo Sin murmuraciones Ni discusiones Primer lugar Todo lo que hagamos Para el Señor Tiene que ser hecho Con amor Si no, no lo hagamos Mi querido amigo Si vamos a estar Murmurando de aquel Si vamos a estar Discutiendo con aquel Si vamos a estar diciendo Pero es que aquí Solo a mi Me ponen aquí En la misma puerta Y a que lo ponen A presidir No mi querido Ahí estamos fallando En esta situación Dice claramente Hacedlo todo Sin murmuraciones Ni discusiones Para que seáis Irreprochables Y sencillos hijos de Dios Sin tacha Irreprochables Quiere decir que nadie Pueda reprocharle nada a uno Sencillos hijos de Dios Sin tacha Sin ninguna mancha En medio de una generación Perversa y depravada En medio de la cual Brilláis como estrellas En el mundo Manteniendo en alto La palabra de la vida Nosotros debemos de ser Como esa luz Como esas antorchas En medio como dice La misma palabra de Dios En medio de esta generación Perversa y depravada Uno de los mensajes Importantes Que recibimos A través de nuestra Madre Santísima En la ciudad de Cuapa En Nicaragua Pues yo le invito Para que usted pueda Conocer un poco más Sobre los mensajes De la Virgen En la ciudad de Cuapa En Nicaragua Ahí por los años 80 Precisamente hablaba Sobre esto Ella decía Ustedes no pidan ya la paz Hagan la paz Porque mientras ustedes No hacen la paz No va a venir la paz Y ella está hablando Acerca de la conversión Y siempre Nuestra Madre Santísima Nos habla mucho Sobre la conversión Mientras nosotros No busquemos la paz Mientras nosotros No hagamos la paz Mis queridos amigos La paz no viene De nada sirve Que estemos pidiendo paz Si en nuestro corazón Todavía hay guerra De nada sirve Que nosotros Estemos pidiendo Que el Evangelio crezca Si nosotros No hacemos nada Porque el Evangelio crezca De nada sirve Que nosotros Critiquemos a la iglesia Que no hace nada Cuando nuestra propia vida No es una vida De testimonio En el lugar donde vivimos Por eso dice claramente San Pablo acá Que debemos de ser Como esas estrellas Como esa antorcha Que está brillando En medio De estas generaciones Es perversa Depravada Que es la que nosotros Vivimos Pero el versículo 16 Es bien claro Manteniendo en alto La palabra de la vida Manteniendo en alto Nuestro testimonio Como cristianos Y al fin ¿Qué es lo que va a ocurrir? Al fin Mis queridos amigos Nosotros vamos a Resplandecer Por toda la Eternidad Los que caminan En la luz Resplandecerán Por la eternidad Libro de Daniel Libro del profeta Daniel Capítulo 12 Versículo 2 Muchos de los que Descansan en el polvo De la tierra Se despertarán Unos Para la vida eterna Otros Para vergüenza Y horror eternos Los maestros Brillarán Como el resplandor Del firmamento Y los que enseñaron A muchos A ser justos Como las estrellas Para siempre Y esto Mi querido amigo Nos compete A nosotros Cuando nosotros Venimos Y resplandecemos Nosotros también Nos volvemos En maestros De los demás Porque ¿Qué es lo que hace la gente? La gente se fija La gente observa A mí me pasó una experiencia Hace ya muchos años Cuando mi niño estaba pequeño Creo que mi niño Tenía unos 2 o 3 años Más o menos Hoy tiene Ya va a cumplir 16 Y en esa época Estábamos en un restaurante Nos sirven la comida Estaba con mi esposa Él estaba pequeño Lo ponen en una de las sillitas especiales Y empezamos nosotros con mi esposa En un restaurante Estaba lleno de gente Estábamos almorzando Una alfombra muy bonita Cuando de repente Viene mi hijo Toma el vaso de soda Y lo bota Y cae sobre la alfombra Inmediatamente Pues yo cuando vi esa situación Pues mi hijo muy inquieto Estaba molestando Y de repente La soda cae al suelo Y mancha aquella alfombra Tan bonita Yo pensé Ya me van a cobrar La limpieza de esta alfombra Entonces yo solamente Me quedé viendo al niño Pues un niño Pues 3 años Y yo solo le quedé viendo Con la mirada Como quien dice Ok ya Calmate Yo agarré unas servilletas Me puse en el suelo A tratar de impregnar Cuando de repente Llegaron los meseros Y me dijo No, no, no señor Siéntese No, no hay problema Y ellos en un ratito Habían limpiado Y habían dejado bonita la alfombra Y como que no había pasado nada Entonces se me acerca De repente Un señor que estaba En la mesa de a la par Y me dice Lo felicito Y yo me quedo Y eso ¿Y por qué? Le digo yo Porque mire Me dijo Si esto me lo hubiera hecho Mi hijo Ahorita yo lo tuviera ya ahorcado Me dijo En el parqueo Del aquí del restaurante Pero yo vi que usted Con mucha templanza No me pregunte Cómo lo logré Yo no lo sé Porque yo también Tenía ganas de ahorcarlo En ese momento Pero imagínese Querido amigo La gente se fija Yo me he fijado en unos banners Que han puesto En unos rótulos gigantescos Que han puesto en las calles Que solamente dice Miles de ojos te ven Pero dice la palabra de Dios Que los ojos de Dios Son mucho más brillantes Que los ojos que nos puedan Estar viendo a nosotros Por eso nosotros Tenemos que Resplandecer Y cuando nosotros Resplandecemos Somos Testimonio Para los demás Los demás Se fijan en nosotros Y mi querido amigo Que mejor evangelización Que la gente vea Nuestra forma de ser Porque cuando ve Nuestra forma de ser La gente misma Se acerca Y le pregunta a uno Y usted ¿Por qué es diferente? Y ahí es donde nosotros Podemos evangelizar Con nuestro testimonio Una acción Dice el dicho Por ahí popular Vale más Que mil palabras De nada sirve Que yo hable muy bonito Hable muy bonito Pero mi vida No sea una vida Que resplandezca La luz de Cristo Pero si mi vida Es una vida Que resplandece La luz de Cristo Aunque yo no diga Una palabra Pero esa vida Ese testimonio Sirve para muchos Que están observando En conclusión Efesios capítulo 5 Versículo 1 Sed pues imitadores De Dios Dice San Pablo Como hijos queridos Y vividen el amor Como Cristo os amó Y se entregó Por nosotros Como oblación Y víctima De suave Aroma Vivid Como hijos De la luz Pues el fruto De la luz Consiste en toda bondad Justicia Y verdad Examinar Que es lo que Agrada al Señor Y no participéis En las obras Infructuosas De las tinieblas Antes bien Denunciadlas Pues todo Lo que queda Manifiesto Es luz Por eso se dice Despiértate Tú que duermes Y levántate Entre los muertos Y te iluminará Cristo Así pues Mirad atentamente Cómo vivís No como necios Sino Como sabios Aprovechando bien El tiempo La ocasión Porque los días El tiempo De nuestro programa Le doy las gracias Por haber estado En sintonía De Canal 57 Y su programa Camino hacia Roma Si usted tiene alguna pregunta O comentario Puede hacerlo a través De la página Del correo electrónico Que se menciona Que aparece aquí En su pantalla O también usted puede visitar El Facebook De Canal 57 O puede visitar También mi Facebook Y de esa manera Pues poder estar En contacto También si quiere ser Parte de este programa Aquí en la pantalla Aparece la manera Como usted puede Apoyar A Canal 57 Para que este programa Se mantenga Siempre al aire Muchas gracias Por haber estado En sintonía De Camino hacia Roma A través de Canal 57 Y recuerde Siempre apoye Los medios De comunicación Católico Para que la palabra De Dios Pueda seguir Resplandeciendo Y podamos nosotros Ser luz En medio De las tinieblas Gracias Y manténgase En sintonía De Canal 57 Alabado sea Jesucristo Con María Por siempre sea Alabado Canal Católico 57 Dios quiere hablarte De las tinieblas